Sí, la verdad que a pesar de la situación que se está viviendo, casi ya no quedan plazas, quedan muy pocas plazas para este fin de semana hiper largo de junio, ya que hay solamente dos días laborables en el medio. Prácticamente no quedan plazas, quedan muy pocas plazas disponibles porque se fue reservando con anticipación. La gran mayoría es nacional, sí. Mucho el sur, mucho Bariloche, si vamos a hablar de destinos, termas, el norte, esta temporada ya que es linda para ir al norte, ya que no hace tanto frío, y también están los amantes de ir a conocer la nieve, Bariloche, Villa Langostura, Mendoza, es un destino muy solicitado también. No solamente se pregunta el precio, sino que se hace una relación a lo que va precio con el servicio que incluye, porque por ahí a lo mejor vos podés ver que quizá el precio es un poquito más, pero tenés incluidos algunos otros servicios dentro de ese paquete que vos contratás que a la larga te terminan saliendo más barato porque después los tenés que contratar allá. Entonces la gente averigua y luego en base a su presupuesto decide qué es lo que quiere contratar, a dónde quiere ir y todo lo demás. La gran mayoría pocos días, paquetes de 3, 4, 5 días máximo, lo que es el sur por ahí, pueden ser un 5 días, pero la mayoría de los paquetes entre 3, 4 y 5 días máximo. El previaje ya no está más, desde que se hizo el último, no me acuerdo si fue en octubre del año pasado, de ahí ya no se implementó más eso, o sea que si a alguno le quedó saldo del año pasado ya no vale más. ¿Cuál es la forma de buscarle la vuelta? Es reservando con tiempo. ¿Por qué? Vos tenés dos ventajas. Una, te asegurás el lugar. Y segundo, que al tener meses tenés financiación. Porque los viajes no es que se tienen que pagar un 100%, sino que se puede ceñar y se puede ir haciendo cuotas, o hasta se puede tarjetear, pero sin tarjetas, a medida que uno tiene más meses para el viaje, lo puede ir pagando como si fuese con una tarjeta, sin tarjeta, y de esa manera obtener una mejor financiación y un mejor costo. Ya la gente me decía también, pensando en las vacaciones de invierno. Sí, 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 ya justamente están viendo el tema vacaciones de invierno, hay ya muchísimas ofertas a todos los destinos del país, y también internacionales, obviamente. Y sí, que también es justamente eso, asegurarse las plazas, porque cuando mucha gente viene a último momento, ahora queda muy poco, por ejemplo, para los fines de semana de junio. Y por ahí falta una semana y la gente dice, che, me quiero ir de vacaciones, y cuando llaman, no queda nada. Entonces hay que verlo con tiempo.